¿Quién nos recuerda aquellos años cuando se enamoraban con estas canciones en los bailes de aquellos tiempos de la Organización Romántica de México? En esta tarde feliz, te invita a soñar, pensando yo en tu amor, me puse a cantar Tu amante indecisión, que me hace padecer Mato mi corazón, no te puede querer Por eso quiero yo, brindarte un adiós Tu amante indecisión, que me hace padecer Mato mi corazón 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 indecisión que me hace padecer, mató mi corazón, 1969-70 para todos ustedes. Gracias. ¡Ya está! ¡Vámonos! Vamos a recordar esto, cuando se tocaban en el foro Capatillo, en el casino del Lago Azul, allá en aquellos años. Es mejor decir adiós, a tener que soportar, el dolor de ver morir, nuestra gran felicidad. Es mejor decir adiós, hoy que tanto nos queremos, a esperar que fracasemos y nos odiemos, es mejor decir adiós. El destino nos unió, a pesar de ser ajenos, ofendimos por amor, a dos corazones buenos, es mejor decir adiós, a este amor que aunque es bonito, su final estaba escrito, al conocernos, es mejor decir adiós. Y el aplauso a todos ustedes, para los músicos que me acompañan. ¡Gracias! El destino nos unió, a pesar de ser ajenos, ofendimos por amor, a dos corazones buenos. Es mejor decir adiós, es mejor decir adiós, a este amor que aunque es bonito, su final estaba escrito, al conocernos, es mejor decir adiós. ¡Ándale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!